Oye Héctor, tengo las fotos exclusivas, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Héctor, otro bochinche más en el concurso Nuestra Belleza Latina. Ah, ¿pero qué es eso? Yo me vi tu error. ¿Pero qué es eso? Pero eso es bochinche en bochinche. Héctor, tú sabes que el mes pasado se desató un revolú que culminó con la salida de una de las participantes, con Juliet Cabrera. Sí, la cubanita. Que nosotros enseñamos aquí una foto casi pornográfica de la modelo posando al desnudo. Sí, correcto. Pues entonces, después Héctor, ya tú sabes que una serie de niña escrupulosa hicieron fotomontaje de la participación de Miriam Hernández, que no tenía que ver en nada. Correcto. Después, previo a estos incidentes, a Audrey Rijo tuvo que renunciar y se dijo que fue supuestamente a que es indocumentado. Mire para allá. Pero, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ahora sale a la luz otro escándalo. Se trata de la participante Nastasia Bolívar. Mire para allá. Héctor, de Miami, de Miami, Florida. ¿Y qué hizo esa? Bueno, Héctor, ¿qué no ha hecho? ¿Qué no ha hecho? ¿Esa es ella? Esa es la muchacha. Guapísima. Entonces, está ahora entre las finalistas y todo. Sí. Pero yo quiero que don Julián Gil, que es del jurado Lupita Jones, Osmel Sousa, vean esto. Y Giselle Blondet también. Ajá. Que vean lo que nosotros tenemos para que ustedes vean. Vamos a empezar por la primera foto, señores. Vamos a ver eso. Esto es Nastasia Bolívar, participante de Nuestra Belleza Latina. Ok. Miren eso, señores. Vamos a ver. Miren, 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 miren. Ahí, Héctor, esos son como unas mangas con unos embudos. Ajá. Y entonces le echan este, le echan este romillo por encima y todo. Como si fuera gasolina para un carro quedado. Búscame la flechita ahí, a ver, porque mirenla, mirenla a ella ya, a mano derecha. Ay, señor. Señor. Miren, 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 miren qué ejemplo, señoras y señores. Pero cómo se puede tomar o beber así. Miren qué ejemplo. Ay, padre. Mira eso. Mira eso, mira eso. Pero, pero, pero no han visto nada, no han visto nada. Vamos, vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo, señores. Esas son las participantes de Nuestra Belleza Latina. No, 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 no. Esas son unas panas de ella. Ajá. Esas son unas panas de, 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 de la muchacha esta, Nastasia Bolívar. Sí. Que no tienen que ver con nada, pero, pero que ella, ella está ahí. Ok. Ella está ahí. Dale, dale, cuál, cuál, cuál es, cuál es ella ahí, enséñamela. Vamos, vamos, búscame a, 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 a Nastasia. ¿Cuál es ella, cuál es ella? La que, la que está acostadita ahí. La que está acostada. La de los shorts blancos. O sea, miren eso, la que está acostada, si me dicen. ¿Pero qué cosa es eso? Ok. Miren eso, señoras y señores. Pero vamos, vamos, vamos a la próxima. Vamos a la próxima, señoras y señores. Esto es trabajo investigativo. ¡Eh, Charly! ¿Pero qué es eso? Señores, eso es. ¿Pero qué cosa es eso? ¿Pero cómo una conclusión? Mira eso, mira eso, señoras y señores. ¿Pero qué es que...? Vamos, vamos, vamos ahora, pueblo de Puerto Rico. ¡Wow! Hector, Hector, te voy a enseñar ahora. No, 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 eso. Porque tengo más fotos. Enséñame, enséñame. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh, esa es la última! No, 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 no. Vamos a las otras fotos, vamos a las otras fotos. A esa, no, esa es la última. Enséñame la otra foto. El postre, el postre. Vamos a ver la otra. Déjame, déjame, déjame ver. Vamos, vamos, vamos a ver. Sígueme el orden, el orden que está ahí. Exacto, vamos a la izquierda ahora, vamos a la izquierda. Sí, sí. Vamos a la izquierda porque la, la, ahí. Miren eso, señor. Pero, 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 pero que yo no me explico eso. Miren eso. No se pueden dar un trago o un vinito en una copa, como Dios manda. No, se lo quemen en manguera. Eso es así. Vamos a la próxima, vamos a la próxima. Ay, esto es increíble. Miren, 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 miren qué clase de nota. Miren los ojos. Esa nota no la toca esto ni Esteban Micheo en el piano. Ni Casal, ni Pablo Casal. No, fíjate eso. Eso es, miren, miren, miren eso, señores. Qué representación de, de la belleza latina. Pero, ¿qué es esto? Miren la boca, miren la boca como la tiene. ¡Nastasia! ¡Oye, qué! ¡Nastasia Bolívar, nuestra belleza latina! Déjame, déjame, déjame ver la otra. Déjame ver la otra. ¡Ay, padre! Mira eso. Miren eso, señoras y señores. Miren eso, participando en un concurso. No, 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 no. De nuestra belleza latina. Esto, 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 tiene que ser, que eso es como una, mi, 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 mi universo. Mire que, mire que ejemplo. Héctor, pero aguántate, aguántate ahora. Aguánta, aguántense, 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 señores, señores, señores. Porque miren, la foto que, discreción con los niños, miren la foto de Nastasia Bolívar. Señores, esto yo no lo puedo ni creer. Déjame verla, déjame verla. Vamos a ver eso. Yo no puedo ni creerle esto. Vamos a ver eso. Miren eso. ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, gollente! No, 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 no. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. No, no, pero ¿a dónde? Nuestra belleza latina. Digo, candidata, participante en la belleza latina. Nastasia Bolívar. Miren eso, miren eso. ¿Pero a dónde vamos a llegar nosotros? No, yo no sé. Pero mire para allá. Sea. ¿Cómo se está dando esa mujer? Sea, sea, sea usted, sea usted el juez. ¡Wow! Don Julián Gil, Osmer Sousa, Lupita Jones, este, ¿qué ustedes opinan de eso? ¿Ok? Doña Giselle Blondet, ¿qué ustedes opinan? Miren, eso es para sacarla ya, miren, mañana mismo. ¡Qué barbaridad! Mañana mismo. Dale para la izquierda un momentito. Dale para la izquierda un momentito. Además, abre la foto. Yo no pensé, no pensé nunca una cosa que no pensé. ¿Pero qué es esto, señores? Sí, 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 sí. La de, la muchacha de arriba es esa, esa es Nastasia, Nastasia Bolívar. Sí, ella es nicaragüense, ella, ¿no? Ah. Nicaragüense, ella. Qué barbaridad. Johnny, Johnny. Me quedo sin palabras. Yo no sé dónde es ella. Muchacha. Ella representa supuestamente a Miami, Florida. Ajá. No, esto es Nicaragua, esto es Nicaragua. Ah, de Nicaragua. Miren, señores, cómo están los drones ahí, yo no sé cómo es los drones. Eso me recuerda a Epifanio. Oye, eso está bueno. La otra le dijo, vamos a hacer lo mismo que Susi. Ay, oye. Vamos para las latas. Así que, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, yo le voy a pedir a, miren, eso es que, esto, esto son pocas vergüenzas. Sí, eso está. Entonces, esto, imagínate, imagínate, eso fue antes de ser mi belleza, eso, digo, o participante. Imagínate si llegara a salir. Imagínese usted. No, 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 según sacaron a las otras, señores, hay que sacarla a esto. No, oye. Ya eso es un frenesí, ya eso hay que aguantarlo. Eso, eso, eso es así.